El Mundial Juvenil del 87, yo tuve la fortuna de ir a dos partidos. Fue el comienzo de la etapa que las divisiones menores tenían opciones para entrar de lleno a disputar partidos internacionales. Ahí es un himno el de ese Mundial. Recuerdo un arquero que tenía a Quillota, Corichón creo que se llamaba. Y después me acuerdo de Yugoslavia que tenía a Procineki y a Bubba entre sus figuras. Me gustó el planteamiento de Lucho Ibarra. Yo estaba Poncho Gol que era la mascota, un poco con un poco encho raro. Sí, eso me acuerdo. Final de la Copa del Mundo, Chile 1987, se enfrentan Yugoslavia de azul y Alemania de color blanco. La presión en los primeros instantes corresponde a la escuadra Yugoslavia. Buena tapada por parte del portero Brun de Alemania. Con estadio completo, estadio con 65.000 espectadores. Y ustedes observan las reiteraciones, la presión permanente por parte de la escuadra Yugoslavia dirigida por Milko Yossi. Ya estamos en el segundo tiempo. El centro por parte de Zucker. La insistencia de Yugoslavia y la pelota que pasa cerca de la portería de Brun. El intento ofensivo de Zucker, el remate. La pelota que da en el poste se salva a Alemania. Boban otra vez se lo pierde Petrik. El que aparece Bronovic, el lateral que va por la banda derecha. Puede tocar por el medio la insistencia. Va Bronovic, le da mal. La pelota que queda para Boban y el gol de Yugoslavia. Gol de Yugoslavia. Una de las figuras del torneo mundial juvenil de Chile. Ahí aparece Bronovic. La pelota que queda para Boban y el gol de Yugoslavia. Busca Alemania al centro. Va a aparecer libre Reinhardt. El remate de Reinhardt. Aténdole, Kovic. La insistencia alemana. La pelota que llega al medio. Se cobre infracción penal. Se cobre infracción penal. Falta a Tomahep de Jankovic. El defensor central. El árbitro Lusko marca el punto del lanzamiento penal. Hay penal para Alemania. Alemania se va a preparar Víticek frente al portero Lechovic. Remató y el gol para Alemania. El número 13 Víticek derrota a Lechovic cuando ya estaba por terminar el partido. Minuto 87 logra el empate la escuelga de Alemania. Tenemos que ir a los lanzamientos penales con este empate. La Yugoslavia de Mirko Jokic y Alemania. Le va a corresponder a Alemania ese Víticek. Y estuvo atento el portero Lechovic para quedarse con el balón. La reiteración logra tapar el primer penal. Para Yugoslavia, Pavlicic. Va corriendo Pavlicic. Y la pelota al fondo de la malla. Estremel y el gol para Alemania. Jugoslavia. Zuccher. El remate de Zuccher. Convierte para Yugoslavia. Luginger. El remate de Luginger. Y la pelota que le hace una coroba a la red. Bronovic. El gol para Yugoslavia. Preparado Spirka. Le va a dar la pelota que se va al medio. Y es el gol para el equipo alemán. Sidojevic. El remate y el gol para Yugoslavia. Le va a reijar. Con emoción. Pero la pelota se va al fondo de la malla. Se viene el último penal. Le corresponde a Boban. Se puede quedar con el título. Yugoslavia. Va corriendo a Boban. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol llegaron con gran mérito a esta final, Yugoslavia campeón, el premio para el campeón recibe Lekovic de manos del presidente de la FIFA, el señor Joao Belanche, al cielo se alza la copa que proclama la cuadra yugoslava como el mejor del torneo mundial de Chile 1987.